Nosotros somos tres en la familia, la verdad que nos contagiamos todos, mi hijo de tres años también tuvo dos días fiebre, mi hija de 11 años tuvo dolor de cuerpo, yo tuve dos días muy mal, con dolores de cuerpo, lo peor es dolor de cuerpo, no te puedes levantar, hay que tomar conciencia, es muy peligroso para todos, y cuidar a los demás, si sabes que tener, no salgas, todos dicen, no le pasa nada, pero vos ves a tu chico, me duele la espalda, me duele esto, la fiebre, todo, y vos estás indefenso, sin poder hacer nada, va a pasar, esto va a pasar, pero hay que cuidarse, hay que tomar conciencia de que nos hemos de cuidar, en principio nos llevó mercadería, nos asistieron con las ambulancias, y tener problemas respiratorios, no dudes en llamar a los médicos, se van a hacer un tiempo y los van a ir a atender, porque la verdad que a nosotros nos atendieron muy bien, esa es mi experiencia.